Ya estamos ubicados sobre Jerónimo Ruiz, concretamente, y Tropero Sosa. En este lugar de Maipú, a mis espaldas, observen cómo quedó este vehículo y el otro que está detrás. Así, uno directamente dado vuelta con las cuatro ruedas hacia arriba. El rojo con toda su parte afectada, la parte frontal. Este accidente se originó hace minutos nada más. Estamos en el lugar, fue muy fuerte el impacto y llevamos tranquilidad a las familias que puedan estar observando. Porque las personas están fuera de peligro, están bien. ¿Qué nos dicen? Concretamente, este vehículo negro que están observando ahora se dirigía con dirección hacia el oeste. Lo hacía por Tropero Sosa, ¿sí? Hacia el oeste. Al parecer, habría intentado, y lo ponemos en potencial porque es lo que nos comunican en el lugar, habría intentado sobrepasar un vehículo y fue embestido, chocaron con el vehículo rojo que iba con dirección hacia el sur por Jerónimo Ruiz. Así sucedió el accidente. Las personas están fuera de peligro, volvemos a repetir, le hicieron el dosaje de sangre y dieron cero. Por lo tanto, no iban alcoholizadas las personas. Esto hay que descartarlo totalmente. Y este accidente, a esta hora, Tano, está complicando y mucho el tránsito. ¿Por qué? Sobre todo por Tropero Sosa, que tiene mucha pasada a esta hora de la mañana por aquí, tanto hacia el oeste como hacia el este. Estamos muy cerca del barrio Tropero Sosa, incluso aquí del departamento de Maipú. Tránsito complicado entonces. Las personas están fuera de peligro, pero sin duda el choque alarmó a todos los vecinos porque fíjate cómo quedó el vehículo totalmente dado vuelta. Ha sido muy fuerte el impacto. Está entonces controlando la situación aquí, personal de tránsito de la municipalidad de Maipú. Sin duda, el choque fue muy fuerte. Exactamente, impresionante, Tano. Así que atención a los conductores, que tomen vías alternativas porque va a estar así el tránsito hasta que puedan sacar el vehículo de este lugar. Va a estar varios minutos más, quizás más de media hora el tránsito aquí. En Tropero Sosa, repetimos, casi también Barcala. Esa imagen que tenés detrás tuyo, Pablo, es impactante. No, es tremendo. El vehículo ha quedado al borde de caerse incluso al Sanjón. Vos fijate, al canal, ¿no? Así quedó este vehículo totalmente impactado en su parte del costado. La mayor parte y la más afectada la tiene la parte del conductor. Las personas están fuera de peligro y esto es lo importante. Y mirá qué cerca que quedaron del canal. Claro. Hay un canal de riego que es el canal Pescara, conocido por muchos aquí. Sí, sí. Al lado, al lado del vehículo. Bueno, impresionante este accidente. La buena noticia dentro de todo lo malo es que las personas están fuera de peligro. Los dos autos totalmente afectados, claramente, de gran manera. Sobre todo el auto que está allí a tu derecha, Pablo. Exactamente. Esto, obviamente, alteró a todos los vecinos porque fue un choque muy grande. ¿Qué es lo que nos dicen en el lugar? Que necesitan mayor señalización, ¿sí? O por lo menos también un semáforo. Pero estamos muy cerca de un semáforo que hay justamente aquí en el lugar. Pero han ocurrido otros accidentes aquí en esta zona. O por lo menos más luz es lo que piden los vecinos o reductores de velocidad en la zona. Bueno, Pablito, gracias.